Pues si viste, ¿no? Que en la nueva temporada, cada semana según va a cambiar el mapa A conforme iba avanzando en la esta ¡Ahora sí, putos! Ajá, según lo que dicen Yo no creo Yo no creo que se repitan de eventos, yo creo que más va a ser así como que De pronto pasa y ya O si acaso sacan un video Pero no creo que lo vuelvan a repetir una y otra vez los eventos Sería mucho presupuesto, güey Yo lo vi en YouTube Con Billy Rex, que se cayó Sí Sí, pues sí En los primeros sí podían matar a la gente Y ya no puedes verlo Mira, mao, ¿ya viste mi skin? ¿Ya viste mi skin, güey? Aquí estoy atrás, sí, ya verá No, no fueron... Fueron 400 Anitil ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? Sí, güey, la neta sí Es que la neta sí me gustó la skin, está activa, la de Kiriko está buena Otra estriba mao, otra estriba mao, mao, me van a matar mao, mao, me van a matar mao Ah no, se va el punto, el idiota este wey Oye mao, si vienes a tiempo ya no wey, es el punto, está en la viva wey Ahí va contigo a tu derecha Gracias Ya pidió otra vez su robot wey Mata al Lucio Vuelve Si Deja Paola 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 La Paola 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 Pilar Ah, me pego Sip, pego ¡Nos vemos! No, nosotros nos mató, wey Atrás, en el punto, abajo está la diva Déjame restaurar tu equilibrio A tu derecha, abajo tienes a la diva Y al liveweaver Oh, oh ¡Ahhh! ¡Otra es tuya! ¡Mátala la sombra! ¡Mátala! ¡Por Dios, me mató! ¡No me rindo así de fácil! ¿Cuál skin? ¿De quién? Oh no, vale verga Vale o verga No llego, creo No, no llegué No llego, justo Ah, ese No sé Pero aquí está la sombra Huevo Está muy perra, wey Sí No Por Dios, con la sombra castrosa, wey Neta Sí Tengo otra vez ultima ¿No? Qué bueno, wey Es que no sirve ahorita la Iyari, wey El hecho de que creo que ya no sirve también ¡Valió verga! ¡Uy! ¡Casi valió verga! Vale o verga ¡Ahhh! Sí, pues es que están matándonos a todos, wey Es que van por los supports Y luego ya los DPS, wey Porque como son inútiles, no hacen nada No, el... No, el... No sé qué pedo, wey El puto el jungler no siento que está No más muere y muere, wey Había una ponida por mí o por ver Segundo que lo supe, eh Qué buena ulti Lo único bueno que tiene el jungler La zona está por aquí atrás todavía Hablando de la zorra Viene la D.Va atrás, viene a por mí Viene la D.Va atrás ya tienes a la sombra, no voy Viene la D.Va atrás, viene la D.Va atrás y que no va a ser En serio, hasta esto me cancela, puta zorra, güey, en serio. Va a venir a por mi, va a venir a por mi. Creo que no. Fúralo, creo que no, ya nos bloqueo de demás. La zorra castrosa. Es increíble, bro. Estoy castrando, nada más fuera de puta perra. Cada vez que le doy, cada vez que le pego, la muy puta se va volando, se va corriendo, güey. Y el puto Jonhash, güey. No, se está muere y muere, puto inútil, güey. A la verga. Al final de partida, escribele, Jonhash Trash, güey, en la chile, güey. No, es que no, 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 o sea. No hace nada, güey. Las sombras están aquí conmigo otra vez. Puta perra, ¿te gustó eso? ¿Eh? Tupida puta. No te emociones, yo le metí un puto headshot de Jonhash. Y me. Y. 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 Tengo ulti mao, en el momento que se ponga difícil me diré si le tiro No, pero para que les de un push a ustedes Cúbrete 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 Cúbrete